Alrededor de las 9.30 de esta mañana, en la central del servicio de emergencias 112, entra una llamada de una mujer de unos 77 años, ha sido encontrada sin signos de vida, en un descampado de la zona de Getafe, por un cazador que pasaba por la zona. A nuestra llegada, efectivamente, confirmamos que es una mujer de en torno a los 77 años de edad y se confirma que está fallecida.